Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de Historia 2, tercer grado. Tema México durante el Porfiriato En la década de los 70 del siglo XIX se asentó la pugna entre algunos civiles y militares del bando liberal que habían sobresalido durante la lucha contra el segundo imperio. La situación económica se mantenía igual que en los años anteriores, es decir, la agricultura seguía rezagada y había mucha pobreza entre los campesinos. Los bienes del clero que se habían nacionalizado fueron adquiridos por personas adineradas. Durante los años del gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada se agudizaron los problemas políticos entre liberales, civiles y militares. Al mismo tiempo ganaba fuerza y prestigio la figura de Porfirio Díaz y expresó abiertamente discrepancias contra Juárez y su gabinete y sus deseos de llegar al poder, sobre todo en las elecciones de 1867 y 1871 porque consideraba indebida su reelección. Antecedentes Liberales, Presidencia de Juárez, Presidencia de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Militares y Clases Privilegiadas Encabezó el plan de la Noria y en julio de 1872 falleció el presidente Juárez y ocupó la presidencia el vicepresidente Sebastián Lerdo de Tejada. Las esperanzas de Porfirio Díaz se reavivaron y se levanta en armas con el plan de Tuxtepec, con el principio de no reelección. Lerdo renuncia a la presidencia y toma la presidencia en 1877 de manera constitucional Porfirio Díaz hasta 1911. Los antecedentes y la personalidad de Porfirio Díaz Los historiadores le han dado el nombre de Porfiriato o Porfirismo y comprende entre 1876 y 1911 La única interrupción que tuvo su gobierno personalista fueron los cuatro años de 1880 a 1884 Los dejó a la presidencia a su compadre Manuel González Veamos algunos aspectos de la biografía de Porfirio Díaz Ingresa al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para estudiar Derecho Ahí conoció los ideas o los ideales liberales y su maestro fue Benito Juárez Le atraía la carrera de las armas y se enlistó al ejército liberal e hizo una brillante carrera Participó en la guerra de reforma, en la batalla del 5 de mayo A pesar de ser liberal y de sentir respeto por Juárez comenzó a distanciarse y criticó severamente al gobierno Demandas de paz y de estabilidad Demandas de paz y de estabilidad Características Demandas de paz y estabilidad Cuando Díaz subió al poder, una de las demandas más importantes de la sociedad mestiza era la estabilidad y el crecimiento económico del país ya que las constantes pugnas políticas lo habían hecho imposible Los caminos se encontraban infestados de bandidos y eran frecuentes los asaltos Porfirio Díaz se ocupó Porfirio Díaz se ocupó desde los inicios de su gobierno por cumplir Con mano firme, dura y cruel Combatió grupos indígenas, bandoleros, opositores que pudiera poner en peligro la seguridad Cuando Juárez ocupa la presidencia en 1867 hace la reducción de las fuerzas armadas Tiene que reducir a los militares para que baje, bajar un poco la parte económica llamémosle así del país No habían ingresos y entonces decide dar de baja a muchos personajes del ejército Esto causó problemas y se convirtieron en personas que les gustaba asaltar bandoleros y generaban muchos problemas a la sociedad El régimen de Porfirio Díaz lo va a dividir en 12 zonas militares Díaz le va a conceder el mando político a estos militares y los va a recompensar con muy buenos salarios En 1892 se forma un grupo llamado el grupo de los científicos Antes vamos a ver nuevamente los periodos en donde ocupó la presidencia Porfirio Díaz de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911 Hay un periodo de cuatro años donde él coloca a su compadre Manuel González para ocupar la presidencia pero él dirigía aunque no estaba presente pues hacía todo pues digámosle así por debajo del agua Díaz domina o dominó el congreso y poder judicial consiguió la sumisión de los gobiernos estatales y el control de la prensa Díaz contó con el apoyo del ejército los hacendados el clero y la burguesía Ahora vamos a hablar del grupo de los científicos En 1892 se forma un grupo que va a influir de manera decisiva en la vida política del país El de los científicos como ellos mismos se nombraban se componía de secretarios de estado políticos y gente adinerada que les interesaba las ramas de la economía El grupo de los científicos participó activamente en la formación del régimen porfirista sus miembros ejecutaban las órdenes del presidente y dirigían la administración del estado sin embargo las decisiones de mayor importancia eran exclusivamente de Porfirio Díaz Él ocupó la represión de la oposición política y social Tenemos que dice que en el inicio de la clase que tuvimos por videoconferencia mencionamos que uno de los periódicos que más hablaba sobre el sarcasmo y la situación política del país era El hijo del aguisote y vamos a encontrar otro de los periódicos que era Regeneración ellos resistieron a todas las hostilidades del gobierno porfirista Aquí hay una imagen sobre el sarcasmo que utilizan el hijo del aguisote donde se ve ahí las figuras ustedes observan la de un alacrán y está la cara de Juárez Bueno entonces decimos que él va a ocupar la va a reprimir la oposición política y en el caso de los hermanos Flores Magón estos tres hermanos se dedicaban al periodismo fundaron el periódico llamado Regeneración que criticaba al gobierno denunciaba sus abusos y arbitrariedades por supuesto el gobierno los consideró un peligro y en varias ocasiones los amenazó estos periodistas formaron clubes en varias partes del país y condenaban las pésimas condiciones de los obreros y de los peones se planearon las huelgas muy grandes que estallaron en los últimos años de su gobierno bueno tenemos los movimientos obreros la economía del país empezó a progresar en algunos aspectos se establecieron fábricas inglesas francesas y estadounidenses con lo cual creció la clase obrera a los dueños de las fábricas el gobierno garantizaba la mano de obra y la materia prima barata las condiciones de los trabajadores mexicanos eran injustas debían trabajar jornadas muy largas tenían sueldos bajos ninguna prestación y pocas garantías en contraste con los obreros extranjeros las dos huelgas más importantes del periodo la de Cananea en Sonora y Río Blanco en Veracruz en 1906 y 1907 respectivamente fueron reprimidos estos movimientos por los rangers o soldados estadounidenses apoyados por el ejército de Porfirio Díaz los que encabezaron estos movimientos fueron asesinados y otros llevados a la cárcel a San Juan de Ulúa las acciones contra los indígenas y obreros provocaron grandes protestas pues en ambos métodos empleados fueron crueles los clubes antireleccionistas intensificaron sus acciones y el porfirismo comenzó a manifestar sus grandes fallas bueno hemos llegado a la asignación de actividades van a dice la primera actividad escribe los números del 1 al 5 según el orden en que ocurrieron los hechos van a escribir del 1 al 5 en los paréntesis por favor van a realizar el ejercicio en su cuaderno elabora un esquema descriptivo de procesos históricos van a ser el esquema descriptivo de las causas consecuencias y sobre todo la línea de tiempo conforme fueron sucediendo estos acontecimientos vas a investigar las biografías de José María Velasco que tenemos de José María Velasco un gran pintor paisajista y José Guadalupe Posadas que es un grabador que hacía caricaturas tenemos el de la Catrina por eso están esas imágenes ahí vas a dentro del plano literario a Rubén Darío vas a investigar Amado Nervo Salvador Díaz Mirón y Gutiérrez Nájera Manuel Gutiérrez Nájera entonces te pido por favor que envíes la tarea al correo que tú ya sabes por favor es importante que sigamos avanzando que estudies que te cuides mucho en esta etapa que sigas las indicaciones sobre todo del sector salud y que te sigas lavando las manos que utilices las medidas higiénicas cuídate mucho y nos vemos hasta pronto y nos vemos Gracias.